hola amigos áfrica actual es el paraíso de los grandes mamíferos año a año el continente africano recibe a miles de aficionados a los safaris de observación de animales silvestres y entre la promoción se habla de la posibilidad de observar hasta 30 especies de antílopes elefantes girafas rinocerontes hipopótamos y por supuesto los grandes felinos como el león y el leopardo muchos viajeros son capaces de gastar miles de dólares para tener la oportunidad de presenciar en vivo la gran maravilla de la evolución de los mamíferos la megafauna africana contemporánea esta megafauna es más escasa en otras partes del mundo incluso en un país tan mega diverso como méxico existe únicamente una veintena de mamíferos con un peso mayor a los 10 kilos si observamos que la fauna de mamíferos de méxico incluye un poco más de 460 especies resulta claro que la mega diversidad mexicana consiste principalmente en mamíferos de talla chica incluso las 10 especies mexicanas de mayor tamaño como el puma el jaguar dos especies de osos el tapir el bisonte el borrego cimarrón y tres especies de venados y ciervos no llegan a una tonelada y palidecen ante la magnitud de los animales del pasado los que vivieron en méxico en otra época lo mismo sucede con otras partes del mundo en eeuu y canadá también en europa en australia las faunas de mamíferos están constituidas por muchas especies de tamaño pequeño y muy pocas de gran talla sin llegar nunca a los verdaderos gigantes de más de una tonelada en asia tropical hay algunas especies de gran talla como el elefante asiático los rinocerontes algunos bóvidos pero no con la diversidad y espectacularidad que hubo en el pasado en el planeta y la que actualmente tiene la fauna africana es por esto que la gente interesada en ver un safari grandes animales van a áfrica para saciar su gusto por la megafauna sin embargo esta situación no siempre fue así si un aficionado a los safaris pudiera escoger no solamente el lugar sino también el tiempo geológico su abanico de posibilidades sería mucho más amplia por ejemplo visitando norteamérica hace 12 millones de años al final del mioceno el viajero se encontraría con una sabana muy parecida a la de áfrica oriental actual ciertamente habría algunas diferencias como la presencia de coníferas y encinas en lugar de acacias o mastodontes en lugar de elefantes o enormes camélidos desempeñando el papel ecológico de las jirafas tampoco encontrarían leones verdaderos pero habría carnívoros dientes de sable que acecharían las numerosas manadas de berrendos llamas ancestrales y caballos de 10 variedades diferentes que ocupaban el lugar de los antílopes modernos para no ir más lejos en el tiempo el viajero podría escoger como destino el oeste de lo que ahora es eeuu a finales del pleistoceno hace unos 12.000 años allí el ambiente no sería muy diferente que el de los bosques actuales del noroeste de eeuu pero si la variedad de grandes animales que podría observar que superaría las expectativas actuales caminando con sigilo en estos ambientes antiguos el viajero podría llenar su cámara con impresionantes imágenes de manadas de mamuts haciendo retumbar el suelo con su paso lento y meticuloso podría escuchar en la lejanía el ronco y estremecedor rugido de un esmilodon este rugido perturbaría también a las manadas de berrendos que se prepararían contra un posible ataque habría que tener cuidado de no encontrarse con un oso de rostro corto un peligroso carnívoro más grande que los osos polares entonces el viajero podría observar como chapotea un tapir en un pozo cercano y después podría oler que había un grupo de bisontes con cuernos largos y captar con la cámara la robusta silueta de un perezoso gigante al final del día y como broche de oro se escucharían los aullidos de unos lobos gigantes entonces podríamos preguntarnos por qué hoy en día tenemos que viajar a áfrica para encontrar la megafauna de hecho esta misma pregunta está en el centro de una actual discusión sobre los procesos de evolución y de extinción de las especies porque en número creciente los científicos se preguntan cuáles son los patrones y causas de la extinción de la megafauna del pleistoceno en diferentes continentes hace apenas 50.000 años existían en el mundo 150 géneros diferentes de megafauna definida como los animales con un peso superior a 45 kilos esta fauna incluía a los animales que les mencioné pero en otros lugares como en europa por ejemplo había ciervos gigantes había marsupiales australianos del tamaño de un rinoceronte hace unos 10.000 años el 97% de estos géneros ya no existía más que causó la extinción masiva de estos grandes mamíferos pleistocénicos evidencia reunida por distintos científicos apuntan a que el ser humano fue la causa más importante de extinción de 33 géneros de américa del norte y 21 de australia con una contribución menor de los cambios climáticos en el caso de europa donde solamente desaparecieron 9 géneros parece que la causa principal fue el cambio climático para américa del norte la llegada y desarrollo de grupos humanos principalmente de la llamada cultura clovis coincide con mucha exactitud con la extinción de los grandes mamíferos entre ellos los protagonistas de nuestro imaginario safari es muy factible que los impactos directos o a través de la cacería y los indirectos a través del fuego la perturbación de los hábitats naturales y la introducción de enfermedades y de especies invasoras también hayan contribuido a la desaparición de una gran diversidad de grandes mamíferos que habitaban norteamérica una pregunta sin embargo queda pendiente porque la extinción de la megafauna no fue tan extensa en áfrica hace unos años ya red diamond propuso la idea de que como el homo sapiens tuvo su origen en áfrica su impacto sobre la fauna de ese continente fue menor debido a la coevolución que puede haber tenido lugar durante cientos de miles de años en cambio el encuentro del ser humano con los mamíferos en américa del norte se dio de forma muy repentina en términos de tiempo geológico y el impacto pudo haber sido mucho más marcado en varias líneas de mamíferos existe un ciclo que consiste en la tendencia evolutiva hacia el incremento de tamaño o regla de cup y la eventual extinción de estas especies estos datos corroboran la noción de que por cuestiones fisiológicas ecológicas y biogeográficas las especies de mayor tamaño son más susceptibles a la extinción como lo muestran las faunas de mamíferos de américa del norte de finales del mioceno y también de hace 12.000 años el surgimiento y posterior extinción de faunas muy diversas de mamíferos de gran tamaño es un patrón que se ha repetido una y otra vez en la historia geológica de la tierra poniendo en la balanza a todos estos elementos es claro que aunque la extinción de especies es un proceso natural la presencia de un animal en particular que es el homo sapiens también ha aumentado la tasa de pérdida de especies de manera que procesos que de forma natural tomarían cientos de miles o millones de años están ocurriendo actualmente dentro del tiempo de unas pocas generaciones tratando de ser optimistas el ser humano también es la única especie capaz de darse cuenta de estos procesos y de actuar para revertirlos como ya no podemos organizar safaris de observación de grandes mamíferos en américa en europa o en australia debemos por lo menos hacer un esfuerzo por mantener la posibilidad de que en áfrica si encontremos megafauna bueno amigos si les gustó la información que les traje hoy los espero otro día mientras tanto cuídense muchísimo hasta pronto